Ya de vuelta, pues por no poder transmitir en directo, por lo que el internet es muy bajo por acá. Ahora nos dirigimos a más que todo denominado el Curamacho, por acá por los pobladores de esta comunidad de Huangaxanga, perteneciente al distrito de Guasmín, región Cajamarca. Bueno, ahí nos vamos con Jingli, también estamos con Barbarita. Queríamos transmitir en directo, pero no se pudo por el internet, por lo que es una comodidad que no tanto tiene acceso a ese beneficio. Aquí vamos a ir a uno de los, este es conocido como el Curamacho. Voy a girar la cámara. Ustedes ven, pues es una piedra muy, pero muy alta. La denominan los pobladores, el Curamacho. La historia, más o menos, es tipo una leyenda. Que este, era un hombre. Un hombre de Dios. Era un cura, que estaba a cargo de alguna iglesia de la comunidad de Bambamarca, a muchos kilómetros de aquí. Este hombre acostumbraba a hacer el bien, a llevar a muchas personas hacia Dios, hacia el camino perfecto, hacia el camino correcto. Y pues, educarle. Pero así, aparte de hacer el bien, también cuenta la leyenda que este hombre tenía en su iglesia, en donde vivía, tenía una señorita, la señorita más bonita de la comunidad. Pero el pueblo no estaba enterado, hasta que un día, al volver de una visita de que se había ido a Trujillo, porque ahí estaban sus jefes. Y cuando regresó el pueblo ya de Bambamarca, los comuneros de esa comunidad de donde él gobernaba, o de donde él estaba a cargo, lo descubrieron. Y por temor a morir, este hombre salió, salió de ese pueblo de Bambamarca, rumbo hacia la selva. Y pasó por muchos lugares, pero al estar por acá, por el caserío de Wangashanga, se le presentó el ángel de Dios y le dijo, Si no pasas a las cuatro de la mañana por Wangashanga, te convertirás en piedra. Y eran las tres y cincuenta y siete. Por más que intentó cruzar hasta allá, hasta la fila o el cerro que nosotros llamamos, pues dio las cuatro en punto, cantó el gallo y este hombre se convirtió en piedra. Y que hoy le llamamos el cura macho. Es una pequeña leyenda. Vamos a ir nosotros a disfrutar de su hermoso paisaje, de su hermoso... Bueno, pues posiblemente acá pues un muchacho gingli es algo curioso y dice, pues no se quedó churrando. Dice, bueno, es un término, un localismo, un regionalismo de nuestra, que quiere decir no se quedó orinando. Pues ahí vemos su parte genital, pues que muchos, pues es algo extraordinario, algo divino está este centro turístico. Vamos a ir ahí, vamos a ir de paseo al cura, pues ahí vamos con Gingli. También vamos con Barbarita, que ella también está tomando foto un poco entusiasmada. Bueno, nosotros ya conocemos desde niños, hemos venido por acá, vivimos aquí. Radicamos, vivíamos, bueno, radicamos ya en la provincia de Serendín. Pero ahora, como ustedes ven acá estoy desde casi de lo más bajo. Y ahora sí estoy desde la parte inicial, miren. Ese es más o menos el piedra de cura, o el cura macho que llamamos nosotros. Pues es algo extraordinario, algo más o menos, unos 45 metros calculamos. 45 metros. Ahí está el cura macho. Vamos a disfrutar de sus hermosos encantos. Y por acá también, bueno, Barbarita no sé de dónde consiguió, pues, por poro. Vamos a disfrutar también, un momento. Qué rico. Ahora, ¿y a por dónde ingresamos? Creo que el ingreso es, ya vamos, vamos a ir por acá. Vamos a entrar, pues, este tiene sus encantos aquí, el cura macho. Miren, aquí vamos a entrar por una caverna. Bueno, yo voy a ir. Es un túnel. Qué maravilloso disfrutar de esta, de esta maravilla divina que Dios ha creado. Y seguimos. A ver. Seguimos, seguimos. Eso, un poco. Ahí está. Ahora voy a alumbrar a Jingli para que puedan bajar. Ahí también está Jingli bajando. Como ustedes ven, es un poquito, medio corto el espacio, pero es algo de adrenalina, algo divertido. Algo extraordinario venir por estas. Ahora esperamos, pues, Barbarita. Ayúdale, Jingli recibe su sombrero con su celular. Claro, que si queremos experimentar todo lo maravilloso que tiene esta maravilla divina. Decibe, voy ahí. Bueno, el sombrerito que trajo para el calor. Veamos. Avancemos, avancemos. Y mientras ella baja. Ahí está. Excelente. Bueno, vamos por esta parte, ¿no? Vamos, creo que por esta parte un poco. A ver. Vamos a ir. Ya. Claro que por acá creo que no cabemos para pasar. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, por acá está muy corto. Pues, por acá no pasamos. Regresamos. Vamos a ir por el otro lado. Vamos a ir por ahí, por esa parte. Vamos a ingresar. Es por acá, vemos. A ver. Vamos a ver. Ahí tenemos el acceso. Por esa parte, por acá también llevan agua los comuneros hacia otro pueblito. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Es porque es un poco también inaccesible. Como ustedes ven, por abajo también podemos ir. Es algo, es algo maravilloso esta parte. Donde aquí es un poquito difícil el acceso porque podemos caer al abismo abajo. Pero acá, ¿qué dirán mis amigos si nos vamos o no? Bueno, vamos a ir a ver una de las extraordinarias maravillas también que encierra este, el cura macho. Acá, según nuestros antepasados mencionan que aquí hay una laguna. Que dentro de esa laguna, pues, radica un pato. Un pato de oro. Vamos a ir. Por acá, pues. Sí, claro que vamos a bajar por acá. Vamos a bajar. Ahí está Jingli, pues. Pues ahí está la laguna. Vamos a esperar que bajen. Y luego. Bueno, Jingli, ya pasó Jingli. Estamos en espera de... Pues como ustedes observan. Que ahí, pues, son muchas cuevas. Algo maravilloso que disfrutar. Por ahí también hay otra salida. Y ahora sí. Ahí está la laguna. Vamos a escuchar. Como ya es tiempo de lluvia. Ay, no, espera. Como ya es tiempo de lluvia. Vamos a escuchar el agua. Vamos a escuchar el agua. Si se dan cuenta, pues. Es bien hondo esa laguna. Quiero una piedrita más grande, Jingli. Una piedra más grande. Para poder, para poder botar. Sí. Ya, a ver. Ahí está. Ya voy a botar aquí una, una piedra grande. Y vamos a escuchar. Ahí es donde, pues, según los antiguos, radica un pato de oro. Que en el tiempo de lluvia o en momentos, no sé, a veces, sale, ¿no? Por acá también salimos. Se dan cuenta, salimos y tiene muchos accesos. Muchas, muchas partes donde podemos disfrutar esta maravilla. Pues, aquí tenemos otra piedra también bien alta. Está rodeado de un... Y algo extraordinario. Es una aventura bonita que estamos disfrutando aquí con familia. No, por acá no podemos. A ver. Bueno, nos perdimos. Nos perdimos, nos perdimos. Ya. Vamos a... Y nos perdimos, que era por el otro lado justo y ya. Aquí vamos viendo lo maravilloso que es disfrutar de esta. Pues, aquí hay las famosas, las famosas, las famosas mortigas o ishangas. Que nosotros llamamos, que si nos cogemos, pues, nos hace ardir las manos. Y ahí Jingle. Veamos Jingle que está subiendo. Allá, ¿qué es esto? ¿Quién ha comido? Bueno, acá. Los añiganes. Qué rico, pues. También disfrutábamos cuando éramos niños. Claro que hay más. Los añiganes. ¿Me avisas? Bueno, si ustedes pueden ver, ahí está un poquito ya la cabeza del cura macho. Miren, tiene la figura, pues, de un hombre. Y que ya vamos, estamos acercándonos un poco más para verlo. Es un pequeño reportaje que estamos, pues, tomando con una cámara no muy buena. Cuando tengamos ya una buena, vamos a hacer un mejor reportaje. Como ustedes observan, ese es el cura macho. Una maravilla donde puedes visitar, puedes disfrutar. Bueno, es algo inaccesible todavía por el momento. Pero algún día lo haré. Mis saludos. Aquí tenemos la tierra de mis amores. La hermosa, calurosa, extraordinaria, amable, acogedora, linda tierra de Guangayanga. Reciente al distrito.